y Gerardo Morales, este es un mensaje para ustedes dos basta de persecución política a Vilma Ripoll a Victoria Donda al Mapuche Monsanto al activista de izquierda Magneto que en paz descanse aunque no nos dejó descansar en paz nunca y a la rubia del PTS porque la persiguen y la acosan políticamente por sus rasgos africanos sus ojos celestes y su cabello rubio así que basta, basta, basta